Jaime, ¿te trajiste el regalo? Ah, lo trae, Jaimito. No, yo no traigo el regalo. Oye, concha, ¿ya ves lo que pasa? Eso pasa por confiar en el tarado de tu hijo. Papá, yo no soy ningún tarado, a mí no me lo dieron. Ay, mire, ya sé que no eres un tarado. Sé que eres un imbécil, pero como soy tu padre, te lo suavizo porque te quiero. Yo también te quiero, papá. Ábrete, cerdulera, esto es de padre e hijo. Bésame. Pero acepta que eres un imbécil. Papá, pero ya... Acepta que eres un imbécil. Sí, soy un imbécil. ¡Tío, más fuerte! Soy un imbécil. ¡Convencido! Soy un imbécil. ¡Gritando! ¡Soy un imbécil! Muy bien, hijo, pero no te preocupes. La culpa no es tuya. La culpa es de tu madre que fumó marihuana mientras estaba embarazada de ti. Ay, Jaime, eso no es cierto. Concha, por favor, el primer paso para curar una adicción es aceptarla. Bueno, ya, ¿dónde está el regalo? ¿Qué? ¿Estás insinuando que yo me lo robé? ¡Órale! No, gordo, ¿cómo crees? Yo nunca dije eso. ¡Está bien, no lo dijiste! Pero lo estás insinuando con tu mirada incriminatoria. ¡Ay! Aparte, yo ni siquiera quería venir a los estúpidos 15 años de la gata de tu prima. Seguro nos va a dar de comer unos tacos asquerosos sudados de estadio. Jaime, sí es la hija de mi hermano, tu ahijada, y te quiere mucho. Sí, nada más me quiere por los regalotes que le traigo. Ay, Jaime, ni siquiera le traes regalo. Ya lo perdiste. ¿Qué? ¡Yo no perdí nada! ¿Cómo no, Jaime, si vienes? Tomado. ¡Yo no vengo tomado! Vengo de una cena de negocios. Bueno, ¿ya vamos a entrar o qué? ¿Qué? Ahora resulta que tú eres el que da las órdenes. ¡No, pa! ¡No! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Qué tiempos estamos vivientes! ¡No, Jaime! ¡No, Jaime! ¡Cállate! ¡Jaime! ¡Vas a tomar! ¿Qué? No, yo nada. Entonces, pásale, órale. ¡Ay! Vamos a embutir unas memelas. ¡Compadre, qué bueno que veniste! Sí, Jaime, qué gusto verte. ¡Ay, son 15 años o 15 pa' qué años! Sabe, pobretona, tu fiesta, ¿no? Aunque no tuve dinero para hacerle los 15 años a mi hija. Por mucho gusto nos organizamos. ¡Ay, compadrito! Si vas a ser esta gatada, no hubieras hecho nada. ¡Das pena! ¡Mira tu ruca! ¡Cómo viene, vencita! ¡Está bien gata! ¡Ay! Y además, cuando llegué, pensé que esto era una convención de tonansis. Pensé que los choferes y las sirvientas habían agarrado confianza y se habían sentado en las mesas. ¡Das asco! ¡Ay, Jaime! ¡Son mis tíos y mis primos! ¡Hala, como sea! ¿Unos chupes, no, o qué? ¡Puérame! ¡Chismarros! A ver, compadre, mientras sírveme unos pegues. ¡Puérame tus gatadas del alcohol del 96! ¡No! ¡Perdonen que no los salude, pero es que a mí la gente morena me da asco! ¡Hola, tíos! ¡Hijo! ¡Qué maldito! ¡Te prohíbo que saludes a esta gente! ¡Es mi tío Eva! ¡Ay, tu tío nada! ¡Desde ahora van a ser tus gatos! ¡La ley de la vida, hijo! ¡Los blanquitos le damos órdenes a los morenitos! ¿Está claro? ¡Está bien, papá! ¡Dale! ¡Perdón, tío! ¡No importa, hijo! ¡Ay, me siento como en un bañario! ¡Aquí hay puro gato! ¡Mejor ya vámonos! ¡Ay, gordo! ¡Ni siquiera todavía baja la quinceañera! ¡Ahí viene! ¡Órale! ¡Qué joder! ¡La quinceañera como que se comió el pastel antes de la fiesta, ¿no? ¡Ay, gordo! Mi sobrina está enferma de la tiroides ¿De la tiroides? ¿O está enferma de que no para de zambutir la cerda? ¡Hoy que se convierte en mujer! ¡Más bien se convierte en ballena, ¿no? ¡Ya! ¡Presta! ¡Hoy que estamos todos contentos celebrando los quinceañeras! ¡Qué año se trae acá! ¡Ábrete! Bueno, el caso es de que hoy venimos aquí a celebrar el cumpleaños de esta gorda Lo que me resulta indignante es que aquí su padre, el miserable No fue para comprarle un vestido digno Y tuvo que vestirla con la cortina ¡Ay, chal! ¿Qué onda, sobrina? ¿Estás feliz? Sí, padrino Pues no deberías de estarlo Porque estás tan gorda, fea, cebosa y asquerosa Que te vas a quedar soltera toda tu vida ¡Solterona como la ruca esa de allá! ¡Jaime! ¡Es la madre de mi esposa! Sí, sí, sí Todavía lo recuerdo como si fuera ayer Mi compadre perseguía encuerado a mi comadre deseosos de lujuria Y sedientos de placer en un sucio y pordiosero motel de la Ciudad de México ¡Jaime! No digan locuras que eso no sucedió ¡Ay! Pues allá en la calle Obrero Mundial Hoy, Circuito Héroes Había un sucio y decrépito motel Donde mi comadre atendía a sus clientes Obviamente era prostituta ¡Ay! Recuerdo que yo la contraté en un par de ocasiones ¡Qué sabrosa! ¡Jaime! Estás loco Eso no es cierto ¿Loco? Por favor, comadre Si te decían las bragas más rápidas de Insurgentes No, que en Obrero Mundial Obrero Mundial, Insurgentes Da igual, me falla la memoria a veces En lo que no me falla la memoria Es en asegurar que esta vieja es una golfa Y lo sigue siendo Oye, mi mamá no es ninguna golfa Ay, ¿tú qué sabes, chamacán? Habías nacido, aparte tú eres peor Mi papá no se hubiera casado con ella si fuera así ¿Tu papá? ¿De qué hablas? ¿A poco crees que este topil es tu jefe? Tu jefe era un famoso ladrón carterista Y torteador violador de mujeres Estaba tan marrano que le decían el botija Y por eso saliste así de marrana Eso es una mentira total Ay, por favor, comadre Si la mitad de los que estamos aquí Ya te hemos visto encuerada Y la otra mitad ya hemos recibido tus placeres mundanos Ay, qué rico ¿O no? No te voy a permitir que me calumnies ¿Pero qué tal me permitías que te calentara? Ay, qué rica Carmen, retráctate Lo que estás diciendo son puras tonterías Ay, producto del alcohol No, concha Son producto de la calentura de esta cerdulera que tienes de comadre No puedo creer que lo que dices de mi madre sea cierto, padrino Así es, alma mía Pero el darte cuenta de que tu madre era una afamada prostituta Y tu padre un ratero Es parte del crecimiento Ahora que lo sabes Ya eres una señorita ¡Felices 15 años! Padrino, ¿es cierto que estoy tan feliz, Gorda? Así es, ahijada Pero no te preocupes Vas a sufrir poco Los gordos se mueren muy rápido Gordo, ya vámonos Mi hermano y su familia ya quieren que nos vayamos Ah, yo lo haré ¿Qué tranza, compadre? ¿Que me andas queriendo correr de tu cantón? Te exijo que te vayas Lo que le hiciste a mi esposa es inaudito Ay, pues tu culpa por casarte con esta golfa Te exijo una disculpa Ay, te voy a pedir una disculpa, sí Pero antes mejor te voy a pedir que te trajes el pastel ¡Órale, mi comadre! ¿Tan rico o qué? Deja a mi esposa Ay, sin celos ¿Quieres pastel? Trágaselo tú también ¡Órale, éntrale! Le exijo que dejen pasta a mi esposa Ay, ¿te quieres llevar tu tajate? No te preocupes, rujo ¿Y pastel? ¡Llévate tu tajate! ¡Órale! ¿Quién más quiere? ¡Éntrale! ¡Sáquen a ese loco! ¿Quién más quiere? ¡Vete! ¡Sin perro! ¡Sin perro! ¡Sáquenlo tú también! ¿Quién más quiere pastel? ¡Éntrale! ¡Lléguenlo tú también! ¡Sáquenlo tú también! ¡Sáquenlo tú también! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Ok, ok! ¡Está bien! ¡Me voy! ¡Pero ni crean que vengo al recalentado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya me oriné! ¡Abranse, cerdos! Ya saben, si quieren tener todos los lunes un capítulo clásico del Duende con buena calidad de video, buena calidad de audio, suscríbanse, 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 suscríbanse ahí arriba, pongan sus comentarios que seguramente me valdrán madres, pero ahí nos vemos, ¡ay, pero qué bonito! ¡Tú! 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 ¡Tú!